Ya, estamos a 20% de llegar a oro. Tres carreras. Tres carreras, te lo juro. Ah, sí, cierto nivel. Es donde te dan la habilidad especial esta que acabo de obtener del nuevo personaje que no voy a maxiar. ¿De qué hablas? De colonoscopias. No sé si te has hecho alguna vez una colonoscopía. Recomendadísima, man. Imagínate, te meten así con una plumita. Te están ahí por el recto. Hasta llegar a tu vetro. Ya, güey, silencienme al chile. Háganme, háganme swatting. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. Tan, tan, tan. Hablo de que estamos a tres partidas, papá. Tres partidas de llegar a oro. Ódíame más, ódíame más. Ganamos, ganamos. ¿Sin este pinche mapa qué es? No lo conozco. Este mapa es nuevo. ¿Cuáles son los acortadores de aquí? Vi que se puede ir por ahí abajo, pero ¿a dónde te lleva esa parte de ahí abajo? Es un rebufo. ¿Apenas me cuentas esta misión en serio? ¿Apenas me cuentas esta misión en serio? Ok. ¿La otra parte a dónde me llevó? What? Eh, pendejo. Eh, por cierto. Bueno, ahorita, ahorita se los cuento. Ahorita que lleguemos a oro. Ahorita que lleguemos ahorita. De chill. ¿Te quitas? Hijo de tu pinche. Este güey. ¿Quién se cree? No sabes quién soy, ¿verdad, animal? Soy tu padre. Soy tu padre. Otros. Otros. Creo que aquí lo ideal es tocar el piso luego, luego. Otro. Ok. Ok, esto es la zona final. Ya vi cuál es la zona final. Ya vi cuál es la zona final. Es que chocan demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Chocan demasiado. ¿Por qué? Voy a hacer la guarra de meterme rebufo con velocidad con nitro. Esta es la recta final. Te quitas a la rieta. Gracias, mi amor. Vámonos. Segundo lugar. No importa. Mi personaje no es mi asiática guapa la vi. ¿Ya tienes en once? ¿What the fuck, hermano? ¿Estás bien de la mente? Día nueve. No agarré día nueve ni día diez. Me dieron la reacción del macaco ese. Del mico. Ahorita me dieron... Me van a dar pura verga por... Ya vi el primer atajo. No me acuerdo. No me acuerdo bien de este mapa. Me dieron el día de hoy. Monedas de seguro. Cosas que no necesito porque necesito para maxear. Ah, no. Duplicador de XP. Es bueno. Es relativamente bueno. Ok. Día diez. Día diez. Se puta vida. Men, dejen de chocar. Este men me acaba de... De literalmente... Arruinar la carrera. Noventa créditos. Ok. Bueno, mira. Noventa créditos. Se agradece. Se agradece. Porque normalmente de media te dan creo que diez. Veinticinco por ahí. Noventa créditos es... Un buen porcentaje. Es un diez por ciento de un personaje. Me gusta el asfalto. Soy el rey de las carreras. Me la pelan dos. Ahí está, papu. Alcanza una velocidad de mil kilómetros por hora. A su madre. ¿A qué hora hice eso? ¿Se pueden quitar todos, porfa? O sea, paro. Sálganse de la carrera. Quiero estar solo. Agarrar el nitro volando creo que es la mejor cosa que puedes hacer. ¿Quedo en tercero? ¿Cuarto? Cuarto. De verdad me voy a dar la skin. La skin de Cold y Star Drop es legendario. ¡Tamadre! ¡Qué pinche skin de Cold! ¡Cristian! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, mi Cristian? ¿Qué tranza por...? ¿Qué? ¿Qué pedo? Me morí al último. ¡Nah! Bueno, es que sí te faltan un chido. Ya somos oro uno. Uf. Ya somos oro uno. Pero tenemos que jugar una partida en oro uno para que nos consideren la misión. Última carrera. Ya estamos en oro. O sea, ya tengo mi posición privilegiada de tener una skin. Última carrera del día de hoy. Última carrera dentro de una semana. Porque nos vemos el siguiente martes. Cargando. Recuerda que conducir por la pista es más rápido que volar. Pero puede que necesites volar para acceder a los mejores atajos. Un pase gratis, ¿eh? Estaría perdón, ¿eh? Estaría perdón que nos den un pase gratis. Aunque yo literalmente me lo compré. Pero bueno. Rocker Racing. Ruta rocosa de Psyonix. ¿Cuál es este mapa? Tengo que nada más correr la carrera. No sé. No es necesario ni ganarla. Pero voy a tratar de ganar. Ahí está. Ahí está. Me dieron el skin. Ah, es de este mapa. Ya había visto los atajos, men. Están medio triquis. Están medio triquis los atajos. Ah, no, no es la que creo. No, no es la que creo. Todo chango este, güey. Todo chango este, güey. No, no lo agarré. Ok. Ok. Vamos, papás. Es más rápido genuinamente por ahí. Es más rápido genuinamente por ahí. Pero te arriesgas mucho. Ok. Estamos conociendo los mapas. Te arriesgas mucho, eh. Ah, chingada. ¿Dónde está el Rafael? Lo dice. Está traspisándome los talones. Me está agarrando la cola del pulufito. Como sea, me estrené. Vámonos, perro. Ódíame más. Ódíame más. Hate me more. Hate me more. We win das. We win das. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Nah, hombre. Ya le agarré el truco a las carreritas, eh. Lástima que no lo voy a jugar. Lástima que no va a ser mi... Puedo hacer esto, men. Puedo hacer esto para arrebasar y saltarme todo eso. Me voy a guardar un... Me voy a guardar para el final el... Turbo. Ok. Me voy a guardar esto para el final, men. Ok. Ya entendí un poco de los acortadores de los mapas y todo este feo. Escucho a alguien a mi lado, men. Esto no me gusta. Vámonos. Nah, ya. Ya, 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 ya. Está ganada. Ni siquiera los veo cerca. No los veo ni de cerca, papus. Ya, ganamos. Ganamos. Mil kilómetros por hora, papu. Ganamos. Somos una cosa bárbara, una rilleta. Por ahí se dicen los pequeños albures que somos la mera verga. Hemos ganado. ¿Y dónde está mi Cristian? ¿Qué pedo? ¿Y el Cristian? ¿Qué chinga? ¡Ah! Ahí está el Cristian. Papu. Papu. Mira, mira. Así, 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 así. Ahí vámonos. Está chida, mínimo, la skin. Gracias, papu, por pasarte. Gracias por esas carreritas y por enseñarnos y darnos la mejor lección de la vida que manejar con un estado alcohólico es malo. Ya vimos lo que pasa. Eres la vida... Eres la vida... Eres la viva prueba, pero... Gracias, papu. Ok. Bueno, estamos, estamos, estamos. Estamos dos. Estamos dos. ¡Gracias, papu. ¡Gracias. 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 ¡Gracias!